¡Suscríbete al canal! Bueno, Lucas, esta semana te encargas de deportes. Ana, sé que es crudo y no te gusta, pero te toca política. De acuerdo. Rocío y Dani, os toca un trabajo de investigación. El tema es delicado, así que tened cuidado. Tenéis que hacer una investigación sobre el caso de violencia de género que se ha producido en nuestra ciudad. ¿Perdona? Soy uno de los mujeres reporteros de esta plantilla. ¿Qué es eso de compartir mi noticia con una mujer? A ver, Dani, que porque sea una mujer no significa que no tenga ideas o recursos para hacer un buen trabajo. No, ni de coña. Ni por todo lo del mundo me voy a rebajar a realizar un trabajo con una mujer. Las mujeres solo saben estorbar. Solo saben pensar en ropa, bebés y limpiar casas. ¿Qué sabes tú del potencial que puedo tener yo? A lo mejor te puedo sorprender con el trabajo que podemos realizar. Tengo pendiente hacer una entrevista con el maltratador. Me niego. Ni en mi sano juicio trabajaría contigo, cariño. Anda, sé buena y tráeme un café. ¡Ya basta! Dani, un poco de respeto a tus compañeros. Como veo que esto no está llevando a ningún lado, cada uno haréis un trabajo por separado. Y el mejor será el que se publique. Fin de la reunión. Bueno, ¿cómo me sale esto ahora? Mucha suerte. Gracias. ¿No creas que te lo voy a poner fácil, chica? Vamos, Dani. Un poco de competencia en esta vida, hermano. Competencias con una mujer no me llegas ni a la sola en los zapatos. Así que hazte por vencida. Muchas gracias. 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 ¡Hola! ¡Mami! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué has hecho hoy en el cole? Pintar. ¿Has hecho un dibujo? Sí. ¿A ver, enséñévelo? Muchos, muchos. A ver, ¿qué has hecho? Figura geométrica. ¡Qué bien! Una casita con desván. Otra casita con desván. ¿Ninguna tienes otra, no? Un corazón. ¿Cuántos corazones? Una casita. Otra casita. Tu papá. ¡Qué bonito! Una casita dentro de un corazón. ¿Y qué más? Dos corazones y una casita. La profesora se ha puesto contenta, ¿no? Con tanto dibujo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Voy! ¡Voy! ¡Collar! ¡Hola! ¡Buena! ¿Qué tal el día? ¿Todo el día? Sí. Sí, todo perfecto, todo tranquilo. Genial, genial. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días, Antonio. Le llamamos de Periódico La Cigüeña. Soy Rocío, habíamos hablado ayer para poder vernos y completar una entrevista. Me gustaría poder hablar con usted y completar una hora para vernos, si es posible. De acuerdo, podríamos vernos para la hora de comer. Genial, entonces a las 2, en el restaurante de abajo. Vale, nos vemos entonces. Muchas gracias. Adiós. Hola, mira. Le llamaba porque finalmente mi compañía no puede hacerle la entrevista. He hablado con ella y ¿te importaría hacerla ahora por teléfono? Ningún problema. La verdad es que me viene mejor. Comience cuando quiera. No. 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 competencia y otro juego sucio. Ah, pero es que nadie dijo que en esta batalla fuese el juego limpio. Gracias por ver el video. Hola, buenas tardes. ¿Es usted Saray Pineda? Sí, soy yo. ¿Quién habla? La llamaba del periódico La Cigüeña. Soy Rocío García. Quería saber si estaría dispuesta a concretar una entrevista sobre el maltrato que tuvo. Lo siento, pero no estoy pasando por un buen momento y no quiero hacer ninguna entrevista. Lo comprendo, pero entiéndeme. Han entrevistado a sus parejas y no me gustaría proponer el único punto de vista que sea de él. ¿Cómo? ¿Qué es eso de que lo han entrevistado? Sí, bueno. Por eso me gustaría que pudiese contestar algunas preguntas. ¿Y qué conseguiría yo con esto? Solo miráis por vuestro bien. No os importa cómo me siento. Solo os interesa el porcentaje de ventas. Sí, puede que con esto suban las ventas. Pero yo no las llamo por eso, ¿sabes? En este mundo están pasando por tu misma situación muchas mujeres y puedes ayudar a más de una. Podrías tomar iniciativa, dar el paso a conseguir lo que quieres y finalmente luchar por ello. No sé si esta es la forma más adecuada. Prefiero no meterme en líos porque... ¿Y si se entera de que me he entrometido? Es la única forma de ayudarte a ti misma. El poder contarlo, el desahogarte y conseguir tu vida. Que no sea tan oscura. Porque no es la única persona que está pasando por lo mismo. Esto es el principio de un nuevo camino que te ayudará a ser libre y a hacer lo que quieras. Desde un principio. De acuerdo. Vamos a ver cómo sale esto. No te arrepentirás. Bien, comencemos. No te arrepentirás. Tranquila, tranquila, no se levanta muy rápido. Soy el doctor Ortega. Hola. ¿Cómo se llama? Rocío Arcia. Rocío... sí. ¿Sabe por qué está usted aquí? Sí, por un ataque de esclerosis múltiple, ¿no? ¿Y desde cuándo lleva con la enfermedad? Desde los 16 años. Pues siento comunicarle que su enfermedad ha empeorado y le aconsejaría que hablase con un especialista sobre este tipo de enfermedad. Si quiere le paso con un compañero mío para que le vea mañana. Vale. Dani, Rocío... sí... un momento, por favor. Ah, Rocío, ¿venías detrás? No te había visto. Bueno, nuestros trabajos han estado bastante bien. Cada uno ha decidido tomar un punto de vista diferente, pero al final he decidido decantarme por la acción de Rocío. Lo pasaremos a primera página. Bueno, buen trabajo. ¿En serio? Muchas gracias por la oportunidad. Dehorabuena, has hecho un buen trabajo. Dani, lo que sí que he comprobado es que el trabajo que en un principio iba a presentar Rocío ha sido entregado después misteriosamente por ti. ¿Hay algo que tenga que saber? Pues... Sí, jefe. No contaba con que Dani conocía a la persona que iba a entrevistar y como ya tenía una cita concertada, busqué una solución por otro lado. ¿Es eso verdad? Sí, llegamos a un acuerdo. Muy bien. Entonces podéis ir más charos. Felicidades, Rocío, por la noticia. Gracias. Eh, Rocío. Gracias. Ya sabes por qué. Me has salvado el pellejo. No es nada. No es necesario montar un lío de todo esto, ¿sabes? Tú puedes insultarme, hacerme las cosas más difíciles o como el otro día, quitarme la entrevista. Pero tú mismo has visto lo que ha pasado ahí dentro. Yo, como cualquier mujer, no pararemos hasta luchar y alcanzar la igualdad y el respeto que nos merecemos. Y eso nadie nos lo va a arrebatar. 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 Y eso nadie nos lo va a arrebatar.